Buenas noches, en la Galería 23 y 12 se inauguró la exposición retrospectiva Manuel es un manual del reconocido creador matancero Manuel Hernández. A la apertura asistieron el Ministro de Cultura Alpidio Alonso y el Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba Ricardo Ronquillo, entre otras personalidades. La muestra del Premio Nacional de Periodismo José Martín en el 2001 y de humor en el 2006. Se inserta en el programa de la XXIII Bienal Internacional de Humorismo Gráfico. Esta exposición es para reírse, pensar o viceversa. En las 30 cartulinas hay de todo tipo de humor. Político, costumbrista, social. Son obras del reconocido artista Manuel Hernández, seleccionadas de la prensa plana cubana de la década del 80. En las piezas destacan la línea suelta, el dibujo desenfadado, la presencia del texto, el lenguaje espontáneo, directo, incisivo y desprejuiciado, que provoca que aún hoy los mensajes funcionen a nivel comunicativo. Porque tal y como reza el título de la exposición, Manuel es un manual. La muestra asesiva en la Galería 23 y 12 de la capital, que desde hoy figura como un nuevo espacio para el humorismo escenográfico. Aleita Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el Teatro Martí de Santiago de Cuba se realizó la gala por los 45 años del Comité Provincial de la UNIAC. En la actividad se reconoció a los fundadores de la organización. Con la creación del Comité Provincial de la UNIAC, la cultura en Santiago se vivió como proceso colectivo y eso, entre otros aciertos, se distingue en este aniversario 45. En el Teatro Martí, la vanguardia artística celebró el aniversario de la organización. El Ballet Santiago, Teatro Danza del Caribe, Estudio Teatral Macubá y el proyecto artístico pedagógico El Muelle se incluyeron en el espectáculo. En la ocasión se reconocieron a miembros y fundadores del Comité, hacedores que apuestan por esa cultura como creación y derecho de todos. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Del 12 al 23 de abril se desarrollará en La Habana la sexta edición del Festival de Cine Europeo. Las películas se exhibirán en los cines Chaplin, La Rampa y 23 y 12. Un puente que une las culturas del viejo continente y Cuba vuelve a ser el pretexto del Festival de Cine Europeo de La Habana. Esta vez, el encuentro que marca su punto de inicio para el próximo 12 de abril proyectará 14 filmes de 13 naciones en los cines Chaplin, La Rampa y 23 y 12. En este último se inaugurará la sexta edición del evento con la exhibición del documental de animación Flee del realizador Jonas Poger. Temas como la racialidad, migración y conflictos familiares son tratados en el catálogo de cintas escogidas, varias de ellas ganadoras o nominadas a los premios Oscar, Globos de Oro y Festival de Canes. La muestra de cine europeo cuenta con el auspicio de la Embajada de la Unión Europea en La Habana, el Ministerio de Cultura, el ICAIC y la Cinemateca de Cuba. Una oportunidad para transitar por diferentes escenarios del viejo continente mediante su filmografía. Leandris Noa Faes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido, tenga usted muy buenas noches.